Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video un poco serio, si, bueno, Kabam ha respondido chavos a todo este despapaye que ha estado sucediendo en estas últimas semanas, ya podría decirse, y bueno, ya leí, ya leí el mensaje y sinceramente no pinta bien, no pinta bien. Bueno el título dice campos de batalla, abordar inquietudes y mejoras futuras diario de desarrollo, la traducción de google está un poco fea pero pues si, and future improvements, mejoras al futuro y pues si, bueno, empiezan a hablar un poco, les aviso de una vez chavos, no vamos a leer absolutamente todo porque es bastante y la verdad es mucho bla 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 y Kabam se ha vuelto político amigos, Kabam se ha vuelto político, han aprendido a puro bla 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 y no, no, no concretan nada desgraciadamente. Bueno, bueno, el chiste es que dice desde el lanzamiento de Battlegrounds hemos visto una respuesta apasionada de nuestra comunidad, Battlegrounds es un modo de juego fundamentalmente diferente a cualquier otro que hayamos ofrecido a los jugadores en el pasado y como en cualquier cambio importante sabemos que se necesitará un diseño iterativo para hacerlo bien. La comunidad ya ha visto algo de esto en acción, por ejemplo en el lanzamiento de la temporada 1, la comunidad no está contenta con el diseño del sistema, rediseñamos rápidamente los sistemas, reajustamos las recompensas y ahora la tienda de Battlegrounds, las recompensas clasificatorias de Battlegrounds y los eventos de Battlegrounds están en un lugar mucho mejor. Si recuerdan los premios, la temporada 1 comparada a como es hoy en día y tanto la tienda, etc. era una caca, era muy, estaba muy mal organizado y después de la temporada 1 sí que hicieron ese cambio y bueno, vale, pudieron hacerlo sencillamente, vale, vale, quédense con eso sencillamente. Sin embargo, hay muchos trabajos que hay que hacer más, esta publicación abordará estas preocupaciones lo mejor que podamos en este momento. Bueno, el chiste, insectos es la traducción de bugs, o sea, errores del juego, pero la traducción de Google es muy mala. Bueno, en primer lugar hemos escuchado varios invocadores sobre los errores en algunos de ustedes, se están encontrando en algunas partidas de Battlegrounds los bugs comunes que hay hoy en día, vale. Los jugadores reciben cero medias de victoria para ganar una partida, no me ha pasado eso aún. A los jugadores se les asigna automáticamente su primera selección de draft, sí pasa muy seguido. Los jugadores no pueden elegir defensores o atacantes durante el draft, pasa, no me ha pasado a mí todavía, pero he visto a gente que le pasa ese bug. Pérdida de los oponentes aparece en lo historial del partido como una pérdida, o sea que cuando tú se supone que ganaste, pierdes, pasa. La pérdida de los oponentes muestra el resultado del partido del oponente anterior, o sea que cuando los luchadores, los contrincantes forfitean, le dan la partida a ellos en vez de que te la den a ti. Es un bug que sucede. Las peleas comienzan con menos tiempo del previsto de dos minutos, sucede también. Bien, más que nada eso es más por el tema de qué tipo de celular estés utilizando. Y dice, los resultados de la pelea no se capturan, lo que hace que el jugador tenga que repetir la pelea o una pérdida inmediata. Esto sucede muy seguido. Bueno, estos son los bugs más comunes que están dentro del juego actualmente en el modo de backgrounds. Y dice, el equipo ha trabajado arduamente, arduamente para resolver esos problemas e incluso está trabajando tanto para implementar nueva tecnología. Para que sea más fácil identificar y reproducir esos problemas internamente, como para solucionarlos lo antes posible. Arreglar errores en backgrounds es una prioridad importante para nosotros. Créeme. Bueno, pero ¿dijeron fecha? No. Solo dijeron lo que hace todo político, promete. ¿Cumple? No lo sabremos. ¿Dijeron cuándo? No, porque han aprendido. Acuérdense que antes Kabam tenía muy de costumbre decirle que en esta fecha se arregla este bug. Llegaba esa fecha, no se hacía, se aplazaba y fallaban. Entonces, desde eso ya no dan concretamente una fecha en la que van a arreglar algún bug o algún problema del juego. ¿Vale? Entonces, ellos dicen que son muy transparentes. En realidad no lo son, amigos. Les digo, son muy políticos ya. Infiel. ¿Vale? Infiel es cheating. A eso se refiere la palabra infiel, pero la traducción es muy mala, amigos. Bueno, cheating es lo que más nos interesa, al menos en este canal, porque es lo que más sufrimos dentro de los campos de batalla. Ustedes lo han visto en los últimos dos directos que hemos hecho. ¿Cuánta gente tramposa nos ha estado tocando? Sobre todo en las ligas mayores, ¿no? Cuando entre más alto estás, más probabilidad de que te toque gente que usa trampa. ¿Por qué? Porque pues ellos ganan todas las partidas. Entonces, bueno. La batalla contra los tramposos ha sido un tira y afloja constante. Por lo que sabemos, las trampas alcanzaron su punto máximo en la temporada 3. Recuerden que la temporada 3 fue horrible. Cuando nuestros sistemas de detección automática. Porque, ojo, detección automática. Recuerden que ellos dijeron que habían contratado a un grupo de personas para combatir a los tramposos. Luego dijeron, hace unas semanas atrás, o hace unos días atrás, que solamente habían contratado a un ingeniero para realizar lo que es el sistema de detección automática. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué quiere decir? ¿O tienen gente o no tienen gente? ¿Es un sistema o son las personas? Sean transparentes. Sean transparentes. Bueno. Resolvimos esos problemas y en la temporada 4 pudi... Ojo. Resolvimos esos problemas. Resolvimos esos problemas. Déjame decirles, chavos, que en la temporada 3, sí. Hubo un montón de modders. Y en la temporada 4, tal cual como lo dice Kabam, sí. Hubo varios baneos. Pero, pero, en todas las temporadas, en los últimos días, sobre todo los últimos días, los últimos dos días, no han llegado a banear a mucha gente. Entre un 60 y 70% de personas, aproximadamente, ahora sí, haciendo unos cálculos ya un poco, este, fuera de lugar, porque pues no sabemos exactamente cuánto es el porcentaje, pero sí es bastante. 7 de cada 10 no son baneados, amigos. 7 de cada 10 no son baneados. Sí, detectaron a más gente, porque mucha gente usa trampas dentro de Barregrounds. Y detectaron más. Pero eso no quiere decir que hayan resuelto el problema en sí. No lo hicieron, amigos. ¿Vale? No se dejen llevar por lo que dice Kabam. Podemos brindar una experiencia mucho más limpia para la mayoría de los invocadores. La mayoría, no todos. Desafortunadamente, los tramposos se han vuelto más sofisticados. Y en la temporada 5, vimos nuevamente un aumento en las trampas. No vieron un aumento. No hicieron nada. Digan las cosas como son. No hicieron nada. No tan cerca de los niveles que experimentamos en la temporada 3. O sea, que están diciendo que el cheating de la temporada 5, toda la gente que hizo trampa, fue incluso menor que en la temporada 3, cuando no es cierto. No es cierto. No banearon. No banearon, amigos. No banearon. Pero más sustanciales que en la temporada 4. O sea, que más que en la temporada 4, pero menos que en la 3. No. A corto plazo, estamos abordando este problema. A corto plazo. No dicen fecha. No dicen cuándo. Nada. Nadita. Nada más dicen a corto plazo según ellos. Pero ojo que esto no acaba acá. Modificando nuestros algoritmos de detección de trampas para hacerlos más efectivos. Afortunadamente, ahora tenemos millones de puntos de datos con los que trabajar. Y creemos que podemos mejorar. Creemos. Nuevamente, una palabra muy ambigua, amigos. Creer. Bueno. Que podemos mejorar drásticamente estos sistemas para combatir las trampas a partir de la temporada 6. A partir. A largo plazo. A largo plazo. O sea, que pueden pasar meses, amigos. Pueden pasar meses. Estamos trabajando en algunas soluciones tecnológicas fundamentales que cambiarán completamente el panorama. Y harán que sea mucho más difícil hacer trampa en nuestro juego. Pero esto, amigos, muy posiblemente se refieran a contratar a sistemas que se encargan. Bueno, empresas que se encargan concretamente en combatir a cualquier persona que usa cheating. Que usa trampas. Muchos de los juegos tienen sistemas anti-cheat. Muchísimos. De hecho, hay un anti-cheat que creo que se usa mucho. No recuerdo muy bien el nombre. Si recuerdan cuál es el que usan. La gran mayoría de los juegos tienen sistemas anti-cheat. Pero son externos. No es que el mismo juego lo tenga. Ellos contratan a otra empresa para que ellos se encarguen del área técnica de detectar a los tramposos. Y son muy efectivos, amigos. El sistema anti-cheat, sobre todo de varios juegos, es muy efectivo para conseguir detectar a todos los tramposos. Kabam no tiene esto, amigos. Y tienen el dinero. Tienen el dinero para poder contratar ese sistema. No quieren hacerlo porque representa un gasto, obviamente. Pero seamos sinceros, chavos. Hay muchísima gente que le invierte bastante dinero a este juego. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se preocupan con la comunidad? ¿Por qué simplemente no van y lo contratan? ¿Y que lo implementen? ¿Por qué dicen a largo plazo? Cuando en realidad no les llevaría mucho tiempo. Empiecen a tener pláticas con esas empresas y que lo hagan. No les puede llevar más de dos meses. A largo plazo. Eso estábamos hablando medio año mínimo, ¿eh? Mínimo yo creo que medio año. Porque yo creo que en estas tres temporadas que ya anunciaron cuáles van a ser los nodos, no van a ser absolutamente nada, amigos. Dice, estas soluciones tecnológicas llevarán tiempo, pero queríamos que todos supieran que están por llegar. Algún día. Algún día, güey. Cuando ya tenga yo canas, güey. Todos pueden ayudarnos informando coincidencias sospechosas, o sea, reportando. Utilizando la función de informe en el juego, o sea, denunciar al oponente. Sin embargo, no denuncies a todas las cuentas con las que tú pierdas. No lo hagan, chavos. Yo se los he dicho, porque igual he tenido uno que otro en mi chat, cuando estamos en vivo, que me dice, ah, Pepe, pues yo cuando pierdo, reporta a todos. No seas mal perdedor. Solamente reporta a los que realmente son obvios. Si tienes alguna duda, pregunta. En los grupos de Facebook, en los grupos de LINE. Hay muchísima gente que está experimentada. Y mándales captura. Y si es una persona que es muy sospechosa, repórtalo. Pero si es una persona que tú dices, bueno, está usando un counter perfecto o algo así. Y se tarda poco tiempo. Oye, quizás es muy bueno. Tengan en cuenta esos factores. ¿Por qué? Porque al momento de reportar, se supone que el reporte se va para Kabame. Entonces, ellos checan. Se supone, ¿no? Ellos dicen que checan. Entonces, estén seguros de que cuando reporten, sean reportes serios. No sean de que, ah, es que perdí, estoy enojado y te reporto. No lo hagan. Por eso yo a veces, incluso he tenido contrincantes que hacen peleas muy sacadas de onda. Muy difíciles, sospechosas. Y aún así, no los reporto. El día de ayer creo que me tocó uno que, uff, qué rara pelea tuvo. Pero no lo reporté. ¿Por qué? Porque no estoy 100% seguro. Por lo general, siempre que reporto una persona, al menos yo, con toda mi experiencia dentro del juego, sé cuando alguien está haciendo trampas obvias. Entonces, a eso sí los reporto. Los que son más inteligentes, obviamente, lo dejo al aire. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿vale? Bueno, hay un grupo de jugadores que están haciendo esto y es completamente inútil. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagan, chavos. No lo hagan, nada más le hacen perder el tiempo que van. El poco tiempo que ellos le dedican a los campos de batalla, se lo hacen perder. Imagínense, nada más estamos desperdiciando el tiempo de ellos. También queríamos señalar que somos conscientes de otros comportamientos deficientes que ocurren en la parte superior, o sea, en el top de los leaderboards de las tablas de clasificación, con jugadores que manipulan el sistema FISIM de New York Guardians. FISIM. Varios miembros de TCN. Sí, cabrón, los tienes identificados y no haces nada. ¿Por qué? El dinero habla, ¿verdad? El sistema de colas para ganar intercambios y bloquear a los invocadores para que no encuentren coincidencias. Esa es una prueba que incluso KT1 tuvo un problema en la temporada pasada, que en las dos últimas horas de la temporada 5, estaba intentando buscar. Y por media hora aproximadamente, habría conseguido 15 matches, o sea, 15 partidas. Y en esas 15 partidas, todas se las rechazaron. ¿Qué quiere decir? Que la misma persona le tocaba porque estaban dentro del rango. ¿Y qué es lo que hacía la persona? Decline button. O sea, declinar, rechazar el combate, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera, ni tú juegas, ni él juega, y él asegura su posición. Eso es antideportivo, amigos. No está dentro de lo ilegal, pero es súper antideportivo. Y no debería de suceder en este tipo de juego modo competitivo, llámese. Porque ya no lo podemos tomar como un modo competitivo, amigos. No lo podemos tomar como un modo competitivo, desgraciadamente. Pero sí, es el modo competitivo del juego. Bueno. Entonces, sí. Estamos comprometidos a ganar esta lucha contra los que hacen trampa para salir adelante. Llevará tiempo. Esto lo vienen diciendo desde el beta, amigos. Desde el beta. Yo recuerdo haber mucho, haber subido varios videos hablando de esto. De que ellos decían siempre, una y otra vez, a cada rato decían, llevará tiempo. Llevará tiempo, pero confíen en nosotros. Llevará tiempo, pero confíen en nosotros. Amigos, ya llevamos casi un año con los campos de batalla. Y sigamos igual o peor que antes. Pero no nos rendiremos. Eso espero. Porque parece que sí se está rindiendo, cabamo, amigos. En este mensaje, sinceramente, no están diciendo cuándo van a hacerse cargo de todo esto. Todo lo están diciendo a largo plazo, en las siguientes temporadas, en los siguientes meses. Pero no dicen una fecha en concreto. Decir, esta temporada nos vamos a encargar de que todo, toda persona que quede clasificada dentro de los leaderboards o todo, sea completamente legal. ¿Por qué no se ponen el saquito? ¿Por qué no se ponen, como dicen en los trabajos, no? ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden. No tienen cómo detectar a los tramposos, amigos. No pueden hacer nada. Hoy día, amigos, muy posiblemente cuando ustedes estén viendo este video, un poco después ya vamos a estar haciendo stream. ¿Vale? Y van a ver cuántos modders nos van a tocar, amigos. Hoy por la mañana yo veía en el grupo de Line cómo estaban los jugadores legales dándole victorias a un modder en específico para que ya clasifique directamente al circuito de gladiador. Porque en circuito de gladiador ya no te puede tocar en victory track. Entonces, eso es lo que están haciendo, dándole las wins para que ya se vaya y así ellos puedan jugar tranquilos. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Hasta qué punto? Es lamentable. Bueno, hablan del victory track, emparejamiento y escalado, o sea, el climbing en lo que básicamente aquí en un resumen de esto, amigos, quieren implementar una forma de que dependiendo de la posición que tú hayas quedado, es como en otros juegos. Por ejemplo, tomémoslo de League of Legends. Yo nunca lo he jugado, pero así es como funciona el sistema. Que dependiendo de la categoría que tú hayas quedado en una temporada, en la siguiente, no sé, inicias dos categorías abajo o una categoría abajo. ¿Para qué? Para que así la gente que, pues la verdad, les cuesta mucho porque no es fácil llegar hasta ese punto. Entonces, pues ellos no tengan tantos problemas porque, pues no les tocaría gente muy hábil. Entonces, aquí por cada temporada, como ustedes saben, siempre a todo el mundo, desde a fulanito, sotanito y pepe y luego un pepito de que casi no juega. Todos iniciamos en la misma categoría. Esto que hace que la gente que es muy mala, sin ánimo de ofender, sinceramente, que no es muy buena del juego. Se le dificulta mucho. Está en la misma categoría que el Pepe, que es muy bueno en el juego, ¿no? Entonces, es muy posible que si la cuenta de sotanito es una cuenta grande, de una potencia muy parecida a la mía. Pero la diferencia entre esas dos cuentas es que uno es bueno y otro es malo. Nos toquemos y pues lo destroce el pro, ¿no? Entonces, es muy posible. ¿Por qué? Porque el sistema de emparejamiento así lo permite y así es como está hecho. Pero, desgraciadamente, eso es lo que dicen, que van a estar trabajando en eso para cambiar todo este despapalle. Y también para que, si llegan a ser posible esto, que van a, por ejemplo, si yo, un ejemplo, yo, quedé en Celestial 4, ¿no? Dentro de los primeros 10, como quedé dentro de Celestial, voy a empezar en Gamma, ¿no? O, ya empiezo directamente con cero puntos en Circuito Gladiador. Ya no va a ser necesario jugar todo ese tiempo para poder clasificar. Pero, ¿qué va a pasar con los premios? Aquí lo indican que, pues bueno, como tú ya te ganaste, porque pues no cualquiera queda en Top 10, ya ganaste el derecho de quedar clasificado, pues todos los premios del Victory Track que automáticamente se te envíen a tu almacén. Prácticamente eso es lo que están explicando, esa es su misión, ¿no? La meta de lo que tienen que hacer, pero pues para eso tienen que hacer varios cambios, ¿no? Y pues, para que lo hagan, vamos a ver. Siendo Kabam como es, vamos a ver si lo logran. Eso sería muy buena idea, sobre todo para la gente que se le dificulta mucho clasificar. Entonces, sería bueno, la verdad, pero como lo mencioné, sí, aquí lo dice. No lo será hasta dentro de al menos unas temporadas, o sea, meses. O sea que ya están trabajando en ello también, pero dentro de unos meses. O sea que quiere decir que en todo este casi un año que estuvo los campos de batalla trabajando, en ningún momento se pusieron a trabajar en bastantes cosas que necesita el modo de juego. O sea que lo dejaron ahí. Ah, ok, ya lo dejamos, es hora de descansar. Bueno, digo, casamentero. No sé qué sea casamentero. Vamos a ver... Clan... No, ok, es el matchmaking, el matchmaking. Muchos invocadores tienen preocupaciones sobre el emparejamiento. Bueno, bla, 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 bla. Prácticamente lo que estuvimos explicando también. También recomiendan que la gente que es un collected o caballero, que vaya mejorando su roster, porque esto muy posiblemente con los cambios que van a intentar hacer, les llegue a afectar en cierta forma, porque va a ser más complicado poder clasificar al circuito de gladiador. Por entonces, mucho ojo para la gente que es un collected o caballero, lo van a tener un poco más difícil, ¿vale? Aparentemente. Todavía hay que ver, ¿no? Hay que ver para ver cómo va a ir evolucionando esto, estos cambios que tienen pensado hacer. Bueno, escalada, el climbing, ¿no? Muchos invocadores han compartido el sistema de medallas. Es lo que estaba yo comentándoles, que van a intentar mejorar esto, porque el promedio de una tasa de victoria de un jugador normal es de 0.3 medallas por partida. Entonces, es muy difícil ir subiendo de categoría, sobre todo si no cuentas con mucha habilidad dentro del juego. Eso es lo que están teniendo en cuenta ellos y van a hacer esos cambios. Entonces, todo eso hablan de esto, chavos, ¿vale? Entonces, como conclusión, dice, esta publicación se centró en las preocupaciones más importantes relacionadas con los campos de batalla, pero estas no son las únicas cosas que estamos analizando. También estamos explorando cosas como una solución al exploit de pausa. Como si no pudieran ir y quitar el botón de pausa y listo, Sansan se acabó. Oye, pero es que yo tengo que hacer otra cosa. Pues, güey, déjate perder la partida. No te vas a morir por dejar perder una partida. Es mejor que quiten el botón de pausa. Dice, y si se obtiene o no una ventaja significativa en función del orden en que los participantes seleccionan o colocan a los defensores. Es una ventaja que tiene, obviamente, la persona que le toca desplegar nada más una vez primero. Pero es inevitable por el tipo de sistema que ellos tienen manejado. Siempre una persona en el enfrentamiento de 1v1 va a tener desventaja. Siempre. ¿Y dónde se ve eso, chavos? Ustedes lo han visto. Ya son muy experimentados en esto. Que el que le toca poner defensor en la tercera ronda tiene una clara desventaja sobre el contrincante. Van a ver si pueden trabajar para hacer un cambio en eso. Dudo que hagan algo, la verdad. No han hecho nada en estos días, amigos. Perdón, en estas últimas temporadas. Yo, sinceramente, no me gusta estar en este modo pesimista porque no ayuda en nada. No es tan bonito. Pero me han hecho ser pesimista en este modo de juego. ¿Por qué? Porque es que no vemos claro, desgraciadamente. Dice, entendemos todas las preocupaciones. Entendemos todas las preocupaciones de la comunidad relacionadas con los backgrounds. Y abordar estas preocupaciones es una prioridad. Sí, por eso estaba censurando, ¿verdad? Por eso censuraron a mucha gente. Por eso banearon a mucha gente. Incluso a mí me banearon de los foros, amigos. Yo no puedo entrar a los foros, ¿vale? Es imposible para mí entrar a los foros. Así como lo vieron en el video de Veroman, yo también no puedo entrar en los foros, ¿vale? Ahorita se los voy a enseñar. Y bueno, dice, estamos trabajando en soluciones en este momento, pero requiere nueva tecnología y como resultado tomará tiempo construirlas y probarlas. Mientras tanto, esperamos que pueda encontrar alegría en lo que sabemos que es una experiencia subóptima. Nos comunicaremos nuevamente una vez que tengamos una línea de tiempo más firme y una dirección más clara relacionada con el problema de escalada discutido en la sección 3 anterior. Y bueno, lo que les mencionaba, sí, ellos están encargándose de eso, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Vean esto. Ups. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada vez que yo subo video. Sin más, yo me despido. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.